A esta hora el jefe del comando de campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, va a dar una rueda de prensa. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. Muy buenos días. Queremos comunicarnos con las venezolanas y los venezolanos de bien que hoy están inscribiendo una nueva página en la historia de la paz, en la historia de la democracia, en la historia de construcción de futuro, de construcción de la patria nueva, de construcción de la patria venezolana que nos merecemos todas y todos y nuestros hijos, nuestras hijas y las generaciones por venir. Ha sido impresionante y al mismo tiempo ya se hace rutinaria la participación de este pueblo hermoso en las mesas de votación desde muy temprano en la mañana. Tenemos reportes de votantes en las colas de los centros de votación desde las 4 de la mañana del día de hoy y los reportes que tenemos en todo el país es de una masiva participación de las venezolanas y los venezolanos en el evento electoral del día de hoy que establecerá las bases para los próximos años y la construcción de futuro en Venezuela. Así que nos sentimos felices y felicitamos al pueblo de Venezuela. independientemente de cuál sea el tinte político por el que participe en el evento electoral, nosotros insistimos en la participación, en la democracia y en la paz. No tenemos reportes de problemas en ninguna parte del país, incluso algunos eventos climatológicos en el occidente del país han venido mejorándose con el transcurrir del tiempo. En nuestra sala situacional tenemos reportes de situaciones climatológicas, de apertura de mesa y todos han tenido un óptimo reporte en casi todos los centros de votación. Así que queremos decirle a usted, señora, a usted, señor, que aún se encuentra en la cola, que tenga un poco de paciencia, que este evento electoral trascendente es al mismo tiempo motivo de orgullo y Venezuela está mostrándole al mundo entero no solamente el sistema electoral más confiable y transparente del mundo, sino una de las democracias más sólidas del mundo entero. Así que manténgase en su cola del centro de votación, porque el proceso de votación, propiamente dicho, es muy sencillo. Aún cuando el Consejo Nacional Electoral estableció un minuto y medio para el evento de votación, es mucho menos de un minuto el tiempo que usted tarda en la herradura y en el proceso de emitir su voto en la máquina de votación. Importante que cuando coloque, cuando marque en el boletón electoral el candidato de su preferencia, esté pendiente, primero, que se encienda una luz roja, en la foto que usted escogió, porque cuando esa luz roja se encienda, inmediatamente aparece la foto de su candidato en la máquina de votación. Debe apretar la palabra votar, repito, apretar la palabra votar, solo cuando usted vea y aparezca la foto de su candidato en la máquina de votación. Solamente al usted ver la cara de su candidato en la máquina de votación, aprieta votar y espera el comprobante de verificación que luego debe depositar en la caja de resguardo. Mantengámonos en esta fiesta democrática. Todos los indicadores señalan una altísima participación el día de hoy. Todo el pueblo de Venezuela, toda la patria venezolana está desplegada. Desplegada en esta batalla de amor, en esta batalla constructiva y sobre todo en esta batalla por el encuentro de todas y todos en la construcción de futuro. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta, Yesenia Méndez de Venezolana de Televisión. Hola, Yesenia. Buenos días, ¿cómo está? Bien, usted. Usted ha dicho que desde las 4 de la mañana se ha visto el pueblo en la calle. Hay un pueblo consciente en la calle, a su manera de ver, y se han formulado varias denuncias. Una de ellas en Baruta, donde activistas de Primera Justicia aparentemente están menos de un metro del centro electoral haciendo campaña. Están entregando, al parecer hay un sacerdote que está entregando rosarios con propaganda política. Y cuando estábamos entrevistando al ministro Rafael Ramírez en el Liceo Miguel Antonio Caro, una compañera de ANTV recibió una llamada de Enrique Capriz Radovsky, invitándola a votar por él. ¿Cuál es el llamado que se le hace en este caso al Consejo Nacional Electoral y sobre todo a estos sectores de la oposición? Sí, mire, no solamente hay un pueblo consciente, sino un pueblo cada vez más imbricado con su democracia y con la Constitución y con la patria buena venezolana. Es impresionante. Bueno, nosotros que vivimos en Caracas hemos visto cómo los centros de votación de Catia, del Valle, de Macarao, de Antímano, de La Vega, de Caricuado, se encuentran pero absolutamente repletos. Y las proyecciones de participación que tenemos en toda Venezuela señalan una cifra histórica de participación en el evento electoral del día de hoy. Eso no es solamente un pueblo consciente, sino un pueblo que se sabe constructor de todo este proceso que vive Venezuela en la última década. Nosotros insistimos en que se respeten las normas electorales. Ayer hicimos una denuncia referente a llamadas telefónicas que alteraban la privacidad de las personas. Ya tuvimos una campaña electoral de tres meses. Entonces, este es el momento de que se escuche la voz del pueblo. La voz de los comandos de campaña ya fue escuchada entre el 1 de julio de este año 2012 y el 4 de octubre. No es posible que se haga proselitismo político en estos días, que son los días para el elector. Y mucho menos en el día de hoy, que es el día del pueblo. Es el día en que el pueblo irá a las máquinas de votación a expresarse, a emitir su opinión. Insistimos en que no se debe permitir este tipo de elementos que alteran el evento electoral. También queremos señalar que no se puede hacer proselitismo político en una distancia establecida ya por el Consejo Nacional Electoral de los centros de votación. Ni utilizar cualquier símbolo de la campaña para acudir a los centros de votación. Les señalamos a los millones y millones que nos acompañan en este esfuerzo de construcción a que no acudan con la franela que fue, digamos, el símbolo principal de nuestra campaña, con la llamada franela de los ojitos, ni con ningún símbolo de campaña. Pueden acudir con franelas de cualquier color o con símbolos de cualquier color que no esté relacionado con la campaña electoral propiamente dicha. La siguiente pregunta, Gustavo Gómez por Unión Radio y Benevisión. Multichampeando, ¿no, Gustavo? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, alcalde, muchas gracias. Mi primera pregunta tiene que ver con las denuncias que han recibido, ¿no? Si han tenido comunicación con el Consejo Nacional Electoral y de qué manera se está haciendo para solventar esas denuncias. Es porque tenemos reportes de muchos centros en que la gente ha acudido y oprimen el boleto o el tarjetón electoral y de alguna manera no se refleja, no aparece. Y cuando la gente vota, sale nulo. Se han tenido información y se han podido canalizar de alguna manera estas denuncias que se han reportado en algunos centros de votación. Mi segunda pregunta tiene que ver también con la militancia del partido, de qué manera se están comunicando. También el control para, obviamente, hacer un llamado a toda la militancia para, de alguna manera, respetar también todo lo que tiene que ver con la normativa electoral que se ha regido en este proceso electoral. Muchas gracias. ¿Cómo no? Estamos en permanente comunicación con toda la gran maquinaria de la patria que tenemos ya algún tiempo desarrollándola, de manera de que podamos mantener la comunicación en forma permanente sin violentar ninguno de los elementos de la norma electoral. En cuanto a las denuncias, y por eso quiero insistirle a todas las votantes y a todos los votantes, parece que la situación se presenta si no oprime con la suficiente fuerza la boleta electoral. Cuando usted oprime al candidato de su preferencia, se enciende una discreta luz roja en la boleta y en la máquina de votación, en la pantalla de la máquina de votación, debe aparecer la cara, la foto idéntica a la de la boleta, pero un poco más grande, del candidato de su preferencia. Solo en ese momento es que usted debe oprimir la palabra votar en la máquina de votación y esperar su boleta de resguardo. He escuchado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral insistir en este mecanismo para evitar estos votos nulos que no son el deseo del votante, que debe tener cuidado en ese sentido. El sistema de votación es bastante rápido, por tanto, usted tiene el tiempo suficiente para cuidar estos detalles. Insistimos en que no se violente la normativa electoral. Este es un proceso muy hermoso y las proyecciones nos señalan una altísima participación de las votantes y los votantes en el evento del día de hoy. No empeñemos este evento, que además es un evento del pueblo, es una fiesta del pueblo con ningún tipo de elemento que pueda inducir a pensar que haya violaciones de la normativa o que haya un intento de torcer lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y en las normas. Gracias. María Fernanda Hans, del portal web Hola Bolivariana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Alcalde, mire, la pregunta sería la siguiente. En la noche de ayer se suscitaron algunos eventos en cuanto a los sitios web. El sitio web, el dominio, mejor dicho, CNE.com, redireccionaba al sitio web Hay un Camino. Luego de varias investigaciones, bueno, se pudo conocer quién había sido la persona que había comprado este dominio. Queríamos saber su opinión al respecto. Ese caso, además de que tenemos información de que ese dominio realmente fue creado en el año 2008 y se actualizó, o sea, fue creado el 8 de diciembre del año 2008 y fue actualizado el pasado 2 de octubre, o sea, el día martes. Queríamos conocer su opinión al respecto. Mire, no sé, entiendo yo que el Consejo Nacional Electoral tiene una normativa en el sentido de tumbar o no permitir la difusión de aquellas páginas web que violenten, digamos, el desarrollo adecuado del proceso. Entiendo yo que esto es un engaño simplemente, un engaño a la población, un engaño a las votantes y a los votantes y yo creo que es innecesario. Lo importante son los millones y millones de venezolanos y venezolanos que ahorita están en su centro de votación. Yo creo que es hasta contraproducente que recurran a esas artimañas, que recurran a esos engaños, que recurran a esas mentiras. Es poco serio. Ahorita lo que importa es la gente, lo que importa es el pueblo, lo que importa es la patria venezolana que ahorita está desplegada, que está regada después de una campaña, que fue una campaña intensa, pues ahorita que hable el pueblo y todas esas artimañas, que si las llamadas telefónicas desde el exterior, que si esas páginas web engañosas, esa publicidad engañosa, por llamarla de alguna manera, no hace sino dejar mal, muy mal, a aquellos que recurren a esas artimañas. Insistimos, dejemos que el pueblo siga hablando, que esta fiesta hermosa es una fiesta para todas y para todos. Y estoy seguro que después de este evento electoral, las venezolanas y los venezolanos estaremos más unidos que nunca. Muchísimas gracias. Le damos las gracias entonces a Jorge Rodríguez, quien daba detalles acerca de diversos puntos del día de hoy en esta rueda de prensa, puntos que tienen que ver con todo el proceso electoral que se está viviendo en nuestro país. Hacía un llamado entonces a todos los ciudadanos a salir a votar y decía que lo importante eran esos millones de venezolanos que el día de hoy y que a esta hora están ejerciendo su derecho al voto.